El día en que nos conocimos, fue el flechazo, fue un golpe maravilloso. Fue mi paraguas roto. Nuestra primera entrevista. ¿Recuerdas? Tú estabas deslumbradora. Comimos y bebimos con larguera. Y no pudiste pagar la cuenta. Te declaré mi amor y pedí tu mano. Y yo te la di. ¿Y de nuestra boda? ¿Qué tienes que decir tú de nuestra boda? La verdad es que desde entonces, todos los días han sido felices para nosotros. Hubo tormentas y sol, loros, hijos y tres chachas. Pero una compra feliz disipó las malarrachas. De Balay es la cocina, de Balay la lavadora. Prescindo ya de rufinas, lavo, guiso y soy señora. Su lavadora y cocina, sin duda, serán Balay.